La repotenciación y reparación para las unidades educativas afectadas por el invierno ya es una realidad. Así lo dio a conocer esta mañana la ministra de Educación durante su cumplimiento de agenda en Guayaquil. De acuerdo a la ministra, María Brown existen dos rubros. El primero es de más de un millón de dólares, monto que será asignado a las coordinaciones zonales en las provincias más afectadas y que servirá para reparar daños menores en los establecimientos educativos afectados. Siendo Guayas la provincia de mayor afectación, con más de 100 instituciones educativas que tienen afectaciones por inundaciones, por ejemplo, hemos destinado más de un millón de dólares a las distintas coordinaciones zonales, principalmente con énfasis en cuatro provincias de mayor afectación, que son Guayas, Azuay, Los Ríos y Loja. La provincia del Guayas, siendo la de mayor afectación a nivel nacional, tiene una asignación de 400 mil dólares. Se acotó que el ingreso a clases continuará siendo el 24 de abril y que en caso de que aún existan establecimientos educativos con daños, las clases serán virtuales pero no aplazadas. ...que pueden incluir el uso parcial de las instalaciones o inclusive las clases a distancia cuando la infraestructura no esté en condiciones adecuadas para ser utilizada. Próxima semana, hasta el día jueves, vamos a tener ya publicado institución por institución cuál va a ser la decisión que se toma con cada una de ellas. La inseguridad que vive el país también preocupa a los educadores, por lo tanto, desde el Ministerio de Educación. Se destaca que ya existe un plan de seguridad en coordinación con la Policía Nacional para las unidades educativas que lo requieran. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias, 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 UCSG Noticias